Bueno, hoy vamos a hacer un video especial Con un invitado muy especial Conocido como Mr.Andas Alias el Risas Aquí lo tenemos con la carne Saluda Risas A ver, eso no es un saludo ¿Qué coño es eso, tío? Esto es un fanto A ver, cómete esto Cámete esto O sea Cactus, que lo estás disparando Crecioso Cactus 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 Cactus, tío A ver Hay un ingeniero aquí que me va a reventar Voy a tener que reventarlo yo adelante Se ha comido una patata, tío Bueno Me está disparando un fontanero desde su casa ¿Dónde estás? ¿Muerto ya? A no ser aquí A ver, esto es un amigo, tío Bueno, un aliado A ver, vamos a plantar aquí un bok choy O algo Y bueno, os he traído ya el Risas Porque no le gusta a Garden Water Lo obligué prácticamente a comprárselo Pero no le gusta el juego Dice que esto de las goritas del jardín Le parece una mariconada Yo prefiero jugar al counter Y no quiero jugar a esas mariconadas Mira, mira, mira como le follan Porque dice que es muy fácil, ¿no? Digo Este juego es para niños Pero míralo, ahí está Mitad de vida y yo no sé de cara Contra los zombies con una puta carnívora ¿Sabes? Como si fuera un tanque, ¿sabes? Ahí súper cheto Mira, mira Estoy pillándolo por detrás Al químico vas a pillar tú ¿Sabes? Que te quita cuenta de vida Hostia Cómete esto, cómete esto Tu sensión como carnívoras Comerte esas cosas Llevo una baja Y ahora soy muy la primera del equipo Qué tristeza, tío Bueno A ver Atlas, cuéntanos ¿Qué te parece Garden Warfare? Está muy entretenido No, dinos la verdad Dinos la verdad ¿Por qué no te gusta Garden Warfare? ¿Por qué no te gustan los edificios de jardín? No te voy a curar ¿Quieres curar? Que no me dispares, hombre Que ya te pongo la maceta ahí Retrasado La gente, tío Me dispara ahí, ¿sabes? Como locos Para que les cure ¿Quieren curación? Exigen curación Como si yo tuviera obligación Como curandero de curarles ¿Sabes? Los curanderos no curan, coño O sea, está hablando un niño Hay un niño hablando Ah, es que tengo un micro cerrado, tío Pero bueno, para niños ya estás tú A ver, hay un ingeniero ahí Hostia, que es una carnívora como ha muerto ¿Dónde vas a poner el teleport? Víate Creo que era un musterio de transporte Bueno, a ver ¿Por qué eres un cactus ahora, tío? Hombre A ver, voy a quitarme de aquí Yo te culo, yo te culo No te preocupes Pongo aquí un macetorro El fontanero, tío El fontanero Mata al fontanero El fontanero es peligroso Hostia, ¿cómo me está dejando el fontanero? Nos están pillando Harkin Vuelves al cuerpo de este hombre Pero a ver Diego, cuéntanos cosas, queremos saber cuál es de ti, ¿por qué no te gusta Garden Barcer?, ¿por qué preferías el Counter?, ¿por qué eres un Cactus?, ¿no se está? Pues, porque esto parte de niños pequeños, pero a ver, no deja de ser un shooter, ¿no? O sea, esto es una guerra igualmente, con plantas y con zombies, pero la jugabilidad es la misma Quizás es un poco más sencillo, sí que es cierto, que un shooter con el Counter ¡Carnívora, me cago en Tostampa, cabrona! Yo ya te curo, yo ya te curo O sea, esto es una guerra igualmente, hay que defender nuestra base de estos zombies cos de puta Sí que es verdad que igual como zombies nos ha divertido jugar Más ahí al asalto, a la guerra Hala, como muerto, volado y todo Solo llevo dos bajas, qué tristeza, ¿tú cuántas llevas dos a me? Has muerto, tío, te he oído llorar Te esperas, te revivo Te esperas, te revivo ¿Dónde estás? No se ha aparecido ¿Dónde estás? Ah, vale Hostia, si acabo de revivir a un Cactus Shuron Te voy a sacar un Blorn, no sé si lo tienes desbloqueado Tienes desbloqueada las habilidades ¿De el Cactus? Eh, la 1 y la 3 Ah, fatal drone La 2 es un drone Un drone ajo Es un enemigo, yo aquí, tan feliz A ver, es un zombie contra mil plantas ¿Por qué sigue vivo, tío? Porque tengo la puntería en el culo Hostia, pero tío Es que maltrato al girasol A ver El sniper, por favor, que se cargan los cais por arriba Que no se hacen dos funciones ¿Eh? La curandera Slipper Adiós, amigo Te acabo de ir a fiesta Nos está cogiendo la basura solo, tío Porque es un normal y no se mete dentro del jardín O sea... Se defiende desde dentro Como este pobre hombre que ha muerto usando No no Eso lo tienes que saber, tío O sea, aquí se defiende desde dentro O sea, te defiende desde dentro Tira una ráfaga de 4 con la ballesta y te quita de cerca, pero son 19, por cada disparo eh. A ver, este ya está muerto tío, no te ensañes, ¿qué haces? Hostia, tú. Bueno, ¿qué tienes que hacer para desbloquear tu habilidad? ¿Qué desafío tienes? No sé. No quiero que a tu escape ni a la pantalla, a ver. ¿Has venido a quitarme una baja? Me cago en tu puta madre. Hostia tío, la gente, ¿sabes? Ven aquí que te oscure, cabrón. Sí, tío. Ahora me van a poner las Hit and the Heroes también, ¿sabes? Uno sin tu puta. A ver, aquí el objetivo es ir a atacar el teletransporte de los zombies. Vente, vente conmigo. Vente, he muerto por ti. He matado a un tío con un 2% de vida. Y sigue matando gente. Con un 2% de vida. Joder. Que fracaso. Soy un Hit and the Shock, soy un fracaso tío. He muerto mil veces ya. Pues mira, el teletransporte de los zombies está ahí en la parte derecha. Hay que romperselo. Cactus, vengame. Venga mi muerte, joder. Cactus. Mira, el cactus sube de todo el teleport, tío. Que crack. Es un crack. ¿Tú que estás muriendo por ahí random? Sí. Dice sí. Tan feliz. Joder. Mira aquí cactus, tío. Que te has hecho sopa. Bueno, a ver, Diego. Eres mi invitado especial en el canal hoy. Tienes que dar una conversación. O sea, esto no puede ser. Estoy muy callado. ¿Qué pasa? Con las perretas de jardín. ¿Cómo se habla con el micro aquí? Ah, pues si lo tienes abierto con el alt, supongo. Puedes abrirlo. Puedes abrirlo. Cómo se reen. ¿Qué sonidos tienes? Qué viene. Qué viene el basurero, tío. Nos viene por detrás, el cabrón. Me está comiendo las patatas enteras, vamos. Cactus, te estás bloqueándome todo, tío. Están matando. Yo también voy a morir Este me está dejando nueva Tío, me han matado cuatro veces Ya este pavo Una partida que jugaba antes Con el guillipache Hay un tío que me ha matado siete ocho veces Tío, siete o ocho veces Increíble Oye, ¿no te parece que te estás pasando? Soy un pobre girafol Me ha matado un rayo mal Cárgate el dron, si puedes El dron se que va por ahí lanzando un rayo morado Sí Ah, vale, ya se la encarga Tío, hay uno de nuestros Ah, vale, acaba de entrar Digo, hay uno de nuestros Que va primero y lleva cero bajas Eh, eh, que quedan 20 segundos Hay que defender, hay que defender Poner macetas, poner macetas, disparad Matad a ese, matad a ese Y a esto mierda también Esto a los pies, Diego Los ojos Para matarlo antes Me acaban de matar un cabezazo Ah, no Defender, defender, defender Cactus, tío, me has puesto aquí todas las barricadas en el respawn Para que no pueda pasar No, tío, nos están cogiendo la base en la prórroga ¿Por qué no hay ni una planta dentro? Carnívora, me quedo en tu puta madre, hombre Pero díselo, díselo por ti No sé, no me entienden, tío Son guiris Hasta que estos lo voy a decir, tío A ver, tenéis que defender la base Venga Guiris Niños pequeños Niños pequeños de 5 años jugando a Garden Warfare, ¿no? Sí Niños, te habías comentado más Y esa voz de Mongo Replay que ha sido, tío ¿Dónde están los zombies? Claro, es que estoy de la base anterior aún, ¿sabes? Aquí en plan Oh, sí Voy a matar a todos Soy un girasol nazi Oh, no, no, no Me han visto, me han visto No he podido pasar desapercibida Me queda uno de vida, ¿sabes? Me han tenido que matar entre 50 zombies Yo no sé cómo he aguantado tanto ahí Pero hay uno que lo deja caliente Debe estar muy tocado Porque mantener a la nube se ha pirado Mira, se está aquí disparando en el respawn Sí, esto es muy útil Disparar a la pared Ahí, ahí Más, más Disparar a la pared un poco más Más, por favor Oh, sí, nene Joder, tío Qué retraso Hay un poco detrás disparando a la pared No sé quién le estoy disparando Hay un hombre que me ha muerto Tiene soldado por ahí, cuidado Cuidado que nos revienta Joder Me has matado dentro No saques el dron aquí delante Hombre, el dron escondete ¿Cómo vas a sacar el dron aquí? No, 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 no Eres muy noob, eh Demasiado, tío No, este juego es fácil, sí Esto Easy, ¿no? Easy peasy Easy peasy Easy peasy Todos estos pariños, tío Que tengo un drop Pues lo saco aquí en medio jardín, ¿sabes? Claro Que no me ven Quiero me ven los zombies Quiero me ven los zombies Qué, qué lag tiene este tío, ¿no? Mira, mira, mira cómo anda Mira, tío, que le estoy disparando y no le quito vida del lag que tiene Qué barbaridad ¿Has vuelto? ¿Otra vez? Sí Mira, otro girasol, por fin, tío Alguien que me ayuda Si, ofendemos esta base Podemos ganar Me cago en el de la ballesta, tío Me va siguiendo el cabrón Tenemos un científico detrás Venga, venga Que me muero yo Si coge la base, tío ¿Esto qué es? Ah, no estoy ahí Se ha ido casi en el campo de golf ¿Esto qué es, tío? Joder, me ha matado el drone Que me pesan los pétalos Sí, el drone Ten cuidado Porque los soldados Lo quedan rápido Tiene muy poquita vez Tiene cinco puntos de vida Tiene cinco puntos de vida Joder, hay algo ahí Que se ha aventado A la misma vez Entrad en la base Conmigo, por favor Podemos ganar ahora Si los matamos Bien Los tontos ganan Joder, en esta base No se suele ganar, tío Se suele ganar en la anterior Pero en esta rara vez Chachi Joder, te hacía B-17 Está muy bien Joder Se ha hecho un montón de culitas Niños 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 No, pero te vas a cantar lo de Niños 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 Focuro Focuro Matchsticker Feliz J.C ¿What? Crazy Energy Torpe K.W 9-1-1 ¿Esto es lo mismo? Kura más Kura mal ¿Esto es japonés, tío? Mueller, buster, stembeiser, no a tu 567 567 574 634 Ese Nick es el mejor, tío O sea, ese tío tendría que logrear por y medio Es imposible que se acuerde de esos números, tío Es hijo, o sea un Nick No sé Lo pondrá voleo Como joder 567 567 54 634 554 354 Como joder March ¿Cuántos chocos tenemos? ¿No tengo para contar? ¿9? Que va Yo tengo la mayoría de gente tiene... El micro silenciado Bueno, vamos a jugar como zombies Otra vez aquí ¿Con qué vas a jugar? A ver, cuéntanos A ver Eres zombie, ¿no? Sí ¿Con qué vas a jugar? Yo voy a jugar de ingeniero porque no tenemos ni uno Voy a jugar con mi fontanero ¿Con qué vas jugando, mariquita? Sí ¿Con qué, digo? Ah, ingeniero ¿Qué? Ingeniero 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 Pero es el de Niero Es como ingeniero, tienes que venir aquí a poner el teleport, ¿sabes? Ingeniero Pero es mejor que mueras por ahí A manos de fresita Vale, ya tenemos teléfonas Ya puedes teletransportarla aquí ¿O no? Pero este arma que tengo no hace mucho, ¿no? O sea, ya vas a apestar a andar Ah, vas como... Eso es un científico, tío Y no, es que ese científico tiene que estar en la boca del enemigo No tiene rango Tío, me están tirando fresazos en la cara Ay, me cago en la neblina Esporas, tío ¿Cómo de eso girasol? Dispara el aire y te da de atrás de la arena Me asunto yo por quedarme la neblina Pero ya Si quieres jugar con un científico con rango Coge del básico Que tiene algo de rango Lo que pasa es que dispara muy lento Lo que pasa es que los científicos Para sacar esto de los partidos Tienen que estar en la boca del enemigo Son escopeteros Cuidado, hay una carnícula por ahí Por detrás de ti Este tío no ha salido Y también, también, cuidado Que hay un fresita todavía arriba Un guisante Fresita ¿Te quitas el medio? Joder, tío No me dejan poner el teleport Que no me das, hombre Que estoy escondida Así que me da, sí Reviveme, soldado, tío Hay un contest de camuflaje Podrías jugar como soldado Y ayudarme un poco Y limpiarme los que hay detrás Sobre todo Porque hay un contest de camuflaje Y está andando desde su casa Pero me deja poner el teleport Tiremos teleport ya ¿Qué haces ahí? Pues tirando cosas Tira para el jardín Conchita para el jardín Tío, esto es Girasoles nazis de mierda Que asco de girasol ¿Cómo lo has hecho? Esa aberración No, 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 no Vas a morir Vas a morir No hagas eso nunca, tío No hagas eso nunca No hagas eso nunca No hagas eso nunca Tío, hay un lanzaguis antes De fresitas Que se ha todo el rato Subido a un tejado Tirando fresitas Aprende a jugar, coño Deja de tirar fresitas Pero bueno, tirando fresitas Sí, sí, tío Se tira ya Voy a tirar fresitas A ver, el pavo Estoy arriba porque no tenemos un soldado que lo limpie Más que nada Hostia, ¿qué lag tiene ese cactus? Por el amor de Dios ¿Lo has visto caminar? ¿El cactus ese verde? ¿El de Jade? Hostia puta, ¿qué lag? Me mete por aquí Mente conmigo a Jade Los soldados no se cargan Los putos drones, tío Y a mí me putean basto Y hay un fresita que me va siguiendo Es que mira, lo sigo ahí arriba Tirando fresas Está ahí arriba tirando fresas Mira, va a subir a por él, hombre A por él, a por él Míralo, aquí arriba está Tirando fresas Le voy a tirar fresas Eso toma por culo, hombre Uy, hay un girasol No está Ah, mira dónde está Vale, ya lo he visto Verá por él También Muy útil Para tu equipo eso Verá por ti Sí, sí, ese es el girasol He tirado por él Acabo de tirar tu un trío ya, hombre 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 ya Tío, cuídos Cuídos estos, tío Con unos mierdecillas Mira, los ahí están Plantando caras, ¿sabes? Como si fuera un alien Bueno, el teraporte de este lado Lo puedes poner desde atrás Cuidado Pero tú que te crees Que acabo de empezar a jugar, amigo Que tengo aquí más meses Y más selector en este juego Ahí, ahí Tírales la bocina Escargate el cactus que hay arriba Aunque hay un sniper arriba En la semana Se ha cargado el teleport Mira cómo me la sudan tus maíces Mira, mira Me sudan todo el coño Tus maíces Este tío, ¿de dónde ha salido? Hay que entrar al jardín Pasa de eso Vete por el otro lado Y ve al jardín Que te voy a ayudar Hola Venga Va a matar el tío Si se te lo matas Mira, mira Es que rápido se limpia el jardín Una salita de conos Y ahora Me acabo de cargar a tres Pero hay que entrar ahí dentro, tío Es que Estoy entrando yo sola O sea No sé cuál es el objetivo De esta gente Esto no se gana Si no se entra Venga ya, hombre A mí me matas Pero la base es mía Mira, fresa Mira, fresa Pues que siga aquí De verdad Si me vas a matar Hay un tanto de tu fuego por detrás Ten cuidado A ver si siguiendo lo vale Me matas Muchas gracias No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no lo he visto, pero vamos. Pero tío, no paro de comerme más de frijoles que no están, o no las veo yo, te lo juro, de verdad, no las veo, no las consigo ver, no me revivas. Pero hay que empujar esa porquería. Invoca si tienes barriles o ataúdes con mi cabeza. Bueno, espero no perder suscriptores después de esto, por favor. No os vayáis. Es que veréis, Diego tiene un problema. O sea, es adicto a los stickers de Telegram. Y todos sabemos que se le ha dicho algo malo para él. Ya ha pasado captura. Se le ha dicho nada. Si es que me provoca. A los stickers. ¿Quién te provoca? Los niños estos que gritan. Ah, ¿hay niños gritando? ¿Niños rata? ¿Tus favoritos? Mira, un beso. Un fresa. Un beso fresa. ¿Te hemos matado de fresa? Ah, no, todos son fresas. Es uno de hielo. Mira, hay un nivel cero. ¿Me estás reviviendo? Diego, vas a morir con el maíz. Precúbate por el objetivo, tío. Si no, no vamos a ganar esto. Es que no puede ser, tío. No están matando los drones los compañeros. No sé a qué están dedicándose. Luego a jugar con nosotros no. Mira lo que están haciendo. Deben estar empujando la bola. O matando drones. O limpiando la colina. Están no haciendo nada, tío. Escondiéndose todo el rato. Quitate del puto medio de una puta vez, coño. Joder, lad. Gunnash. Thank you, BC. Thank you. Ese tío tiene una suerte con las bombas de frijoles que ni se la crezamos. Pero empujad la bola, hombre. sewer. Thank you. I feel like they're just that for the 34 of their clothes. Chee is around. We're just waiting. Tienes un lanzaguisante detrás y está reventando a todos. Tío, es que no puede ser que empuje la bola yo sola y que nadie esté matando a las plantas. Es que no las veis. No las ve nadie, tío. Solo las veo yo, de verdad. Es que hay que empujar la puta bola, tío. La puta bola, por favor. La bola. La bola. Empujad la puta bola. Es lo que hay que hacer, tío. Empujad la bola, coño. Joder, culo. Que se ha costado. Madre mía, qué retraso. Mira, ha llegado. Soy este culo gordo que salta. Joder, tú. Bueno. ¿Algo que decir? ¿Tienes algo que decir? Ha sido una partida muy entretenida. De hecho, amigos. 4, 7, 5, 2, 0, 9, 7, 3, 4, 6, 8, 7, 4, 5, 2. Pero había otro, ¿no? Con otro número distinto. Espero que os haya gustado. Y hasta otra.